Hola lanzas, la Armada colombiana ha recibido seis nuevos botes de combate fluvial de bajo calado, entregados en ocasión del 199 aniversario de la institución. Estas embarcaciones fueron diseñadas y construidas por el artillero local Cotecmar, dentro de un proceso de potenciación de las capacidades fluviales de la Armada financiado con recursos del Fondo Nacional de Seguridad Fonsecón. La Armada encuadrada a estos botes a través de sus batallones fluviales de infantería de marina, desplegados por la Fuerza Naval del Pacífico, particularmente para operaciones contra insurgentes, antiterroristas y antinarcóticos. Estos botes son fabricados con casco de aluminio, protección balística del tipo NJII, con unas dimensiones de 8,6 metros de eslora, largo, 2,42 metros de manga, ancho, un metro de puntal y un calado de casco de 0,34 metros. Las unidades pueden desplazarse a velocidades máximas de 24 kilómetros mediante dos motores Mercury C-Apro de 90 CV y con una autonomía de hasta 300 kilómetros. Las embarcaciones tienen una tripulación de ocho infantes de marina, con un radar Furuno 1623, una brújula Ritzi Supersport SS-1002 y pueden transportar hasta 400 kilos de carga, con dos configuraciones de armas diferentes. La primera de las cuales es de fuego pesado, montando dos ametralladoras Browning M2HB .50 y siete tripulantes y el segundo, montando una ametralladora Browning M2HB QCB de 12,7 milímetros, en proa, y dos 5,56 FN Airstal M 249 por 45 milímetros, a babor y estribor y ocho tripulantes. En total, se ha proyectado a construcción de 24 unidades de estos barcos y el BCFL, contratados por el gobierno colombiano, que ha invertido cerca de 2 millones de dólares, con el fin de ampliar sustancialmente las capacidades operativas de la Armada colombiana en los principales ríos de Colombia. Y bueno lanzas, hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.